Es un domingo de relajo y toca caminar, pero nos encontramos en... ¿Qué distrito es? Salacón, no es Salaberri. Salaberri no es distrito. Nos encontramos en el distrito de Jesús María y hemos venido hasta aquí porque estamos en la feria de Mega Manualidades. ¡Yay! Y hemos venido hasta acá porque vamos a... Vamos a ver qué cosa hay en esta feria, aunque bueno, es el penúltimo día, estamos domingo. Pues no es el penúltimo día, pero tengo buenas noticias. Para el mes de noviembre va a haber una nueva feria, así que si les gusta lo que van a ver, no se lo pierdan. Y si son amantes de las manualidades, porque ojo, en esta feria vas a encontrar de todo para manualidades. El mundo del scrap. Exacto. El mundo del scrap. Y vamos a conocer en el círculo militar del Perú, en el distrito de Jesús María. ¡Yay! Así que continúen viendo, ¿eh? ¡Vámonos! Gloria, estamos en la jungla. ¡Uf! ¿Y dónde está la feria? Acá dentro, bueno, es el... el ceste del pasto, el grasa. ¡Ajá! El parque. Encontramos muchos... ¡Mira, mira! ¡Es de ahí! Sí, claro. De todas las marcas que han venido. Así es. Y que vamos, hay que entrar. Ajá. ¿Me da hambre aquí en la feria? Bueno, sí o sí hay entras o pues te voy a hacer... Hay que enseñar, hay que enseñarles. ¿Por qué, por qué, por qué? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Oh, yeah! Aquí encontramos al... Aquí encontramos a... Aquí encontramos al... Expresidente de... De Epic Rider. Te agarró río. Síganme. Y de herramienta. Sí, de herramienta. Alonso, ¿qué encontramos aquí en Toyota? ¿Ya? Bueno, ¿no? Lo que es... Más que todo talleres, hay bastantes talleres. Bastante talleres. Hay metida aquí, por aquí también. Mano mágica La que también Las nuevas máquinas Que están llegando ya Pero no saben ellas que está bien Igual, Scraptool Scraptool ¿Lo hizo todo? Este es nuestro guía Trabajo en navío Trabajo en navío Remate Ya saben, así que nos escriben Tienen entrada gratis Tres días Tres días Tres días Pero cualquiera ¿En qué pasó? A ver, enseño su osito Ahí está, a ver O sea, recién ha iniciado esa Sí ¿Qué técnica es? ¿Cómo se llama? Amigurumi Amigurumi, ay, ay, ay ¡Qué bonito! Y así es como va a quedar Exacto Así Ah, ay, ay, ay Está por acá El amigurumi El amigurumi Es para el espacio Bien ha chorado esto Jajajaja Gracias, gracias Gracias a ustedes El tiempo también está grabando para su... Tiktok Cuéntanos, cuéntanos ¿Cómo se llama tu Tiktok? Para que siga a la gente Como Glow2094 Bueno, recién he comenzado, ¿ah? Es mi resumen diario Ay, pero bueno que leo C sings Ahí es mi resumen... El amigurumi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.